La Alcaldía de Cúcuta entrega lo que usted no sabe de Cúcuta. Se continúa recorriendo la ciudad. Hoy le contamos cómo se está transformando el Palacio Municipal para brindar atención al público. Conoce más sobre su historia y sus adecuaciones. Dentro de la Estrategia de Todos se ha venido trabajando por el mejoramiento y la adecuación del Palacio Municipal. En diferentes espacios como acceso para personas en condición de discapacidad, incluyendo la adaptación de baños, rampas y señalizaciones, garantizando así un enfoque incluyente. Reparaciones locativas en nuestras dependencias, garantizando así la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de nuestra infraestructura, generando así un espacio óptimo para nuestros funcionarios y colaboradores y que de esta manera se brinde una mejor atención a nuestros visitantes. En todas nuestras adecuaciones velamos por conservar las obras históricas y artísticas que aloja el Palacio. Ejemplo de ello es la conservación del óleo que recoge el momento en el que Juan Arrangel firma la escritura de la donación de los terrenos para la construcción de la ciudad, realizado por Marco León Mariño. Espacios aptos para la seguridad de funcionarios y visitantes sean dispuestos al ingreso de las instalaciones del Palacio Municipal. Además, obras de mejoramiento en espacios visibles como fuentes y jardines. Ya han visitado este icono arquitectónico de todos los nortes santandereanos.